La verdad que escuchar a los hermanos barrios es escuchar a la historia viva de nuestra música y seguramente vos estás preguntándote por qué este estilo de cantar y para eso tengo a la persona indicada. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Hola Luis, un abrazo grande para vos y la gente que está escuchando y mirando. Este es el ritmo de mi pueblo, ¿eh? Este ritmo sería el cangú, ¿no? El cangú, esto es el estilo de Coco Marola, todos los cantores famosos. Después lograron un destino propio al salir del conjunto de Coco, uno más lento, otro poquito más rápido, porque también integrante de Coco, tiempo atrás fue Verón Panacio. Claro, claro. Y uno se hizo un poquito más rápido, muy poquito. Más velocidad. Tiene diferencias. Siempre estamos hablando del Chavane, ¿eh? Claro. Y antes de ellos estuvo el dúo Veralucero. Así es. Que también tomó su personalidad ya cuando salieron de Coco. De Coco Marola. Bueno, esto es la forma de comunicarse, es pegadito, que la Guaynachi tiene sueño mejor. Cara con cara, ahí. Y estás solito. Qué lindo. Tienes tiempo para decirle lo que quieras. Qué lindo. Mario, te cuento una cosa. Vos sabés que la fiesta está empezando ya desde las 8 de la noche con reprogramaciones y también con números que no queremos que ustedes se pierdan. Y en esto tenemos para vos una pequeña sorpresa. ¿Quién estuvo hoy más temprano, antes de la apertura televisiva? Que sea morochito o no. Un pariente tuyo. ¿Quién puede ser? Sí, que sea morochito o no. Bueno, es más clarito, es cierto. Pero toca el acordeón igual a vos y tiene tu misma forma de hablar. ¿Sabés lo que me dijo? Sí. Papi, decime, vos podías acompañarnos. Le digo, yo le acompañé a todo el mundo, ¿cómo no acompañar a un hijo? Bueno. Es como largándome, así que yo hueles solo, ¿sabés? Qué personaje. Es un personaje. Fernando Chingoli Bofil estuvo antes de la apertura televisiva, pero Mario, tenemos un regalo para vos. No queríamos que te lo pierdas, ni ustedes tampoco. Vamos a verlo a Fernando Chingoli Bofil con su papá de la mano. Buenas noches, Corrientes. Gracias. Buenas noches. Me dijo si le podía acompañar y eternamente estuve acompañando a esta juventud hermosa. Y ellos son como pichones que están a orillas del nido con ganas de volar. Entonces le dije, para mí tiene un motivo especial estar con este conjunto. ¿Saben ustedes por qué? Por eso, en esta noche hermosa, le deseo el mayor de la suerte, los cachorros. Buenas suertes para todo el mundo. Buenas suertes. Buenas noches. Buenas noches. que viene y va, no quiero irme de aquí, ¿a dónde me voy a ir? Aquí llega poca gente, hay tres leguas del poblado, hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos y tengo catorce hijos y ya me fijo en la patrona, anda pa' zona, mientras mamá anda en la cocina al más menor, no quiero irme de aquí. ¿A dónde me voy a ir? Música La novena ha comenzado, baile todos los días, yo no venía, hace dos años el comisario Quiso palparme, le dije, sé que me da tu cañón, no quiero irme de aquí ¿A dónde me voy a ir? Este ha sido nuestro regalo querido Mario, se ven los ojos ahí y nuestra emoción también Lo que...